ahora veremos cómo funciona una base de datos relacional típica yo espero que ya te hayas familiarizado un poco con los conceptos que vamos a ver si ya has trabajado un poco con las bases de datos pero si no vamos a dar un breve repaso de todo esto no una base de datos se construye a partir de una o más tablas por lo general de varias tablas es una tabla el bloque más básico y fundamental para una base de datos una base de datos sin tablas pues no tiene sentido carece de significado no sólo no tiene datos sino que no hay un lugar al que puedan ir los datos y porque todos tus datos van a una tabla cada tabla describe una lista de datos formalizada y repetida visualmente a menudo se muestra esto como una hoja de cálculo estas tablas constan de columnas y de filas las filas van de izquierda a derecha las columnas como las columnas de un edificio suben y bajan no y si tienes varias tablas en una base de datos cada tabla contiene información repetida o sea las filas repetidas pero siempre sobre el mismo tipo de cosas por lo tanto es posible que tengas una tabla con toda la información de tus clientes otra tabla con toda la información de sus pedidos otra tabla con todos los empleados que están en la empresa y otra tabla con todas las sucursales de la empresa dentro de cada tabla cada fila repetida representa un solo cliente o un solo pedido o un solo empleado pero cada una de estas filas no es flexible como en una hoja de cálculo debe aplicarse una estructura a estos datos lo que quiere decir es que cada fila está construida de cierta forma lo que significa que debes especificar o decir de qué está hecha cada fila y lo haces definiendo las columnas en estas tablas puede que tus tablas tengan dos columnas o diez o cien columnas pero cada columna describe un solo dato se le da un nombre a cada columna y el tipo de dato que va a almacenar y esto es muy importante porque no solamente tienes que pensar en darle un nombre a cada columna sino también en qué tipo de dato es el más adecuado para esa columna quizás si vas a almacenar el nombre de una persona el tipo de dato correcto para esa columna sea el tipo texto si vas a almacenar una fecha de contratación o una fecha de nacimiento tal vez el tipo de dato adecuado en ese caso sea de tipo fecha si vas a almacenar la cantidad de sueldo o el dinero que le tienes que pagar a un proveedor tal vez el tipo de dato correcto en ese caso sea número ahora no vamos a adentrarnos ahorita en lo que son los tipos de datos y cómo se crean pero eso lo vamos a ver más tarde pero eso sí cada fila tiene que respetar la misma estructura de las columnas en la tabla lo que quiere decir que cada fila tiene que llevar el mismo número de columnas y el mismo tipo para cada columna o sea que si tengo una tabla que tiene tres columnas y las tres columnas son de tipo texto la segunda de tipo número y la última de tipo fecha cuando yo inserte un registro en esa tabla se tiene que respetar esa misma estructura para esa fila y para las que yo quiera agregar después lo que quiere decir que no está permitido desviarse de la forma en que están configuradas las columnas entonces si esta tabla contiene todos los clientes cada fila en esta tabla es un cliente y cada columna describe un dato muy específico sobre ese cliente y al decidir qué son estas columnas y definirlas estamos imponiendo reglas a los datos y esto es muy importante porque una vez que describamos las reglas el sistema de administración de bases de datos no nos permitirá romperlas por ejemplo si yo digo por adelantado no que la columna fecha de contratación debe contener un dato de tipo fecha entonces yo no puedo crear una nueva fila y meter texto aleatorio ahí tengo que introducir una fecha si digo que la calificación debe contener un valor numérico entonces no puedo crear una fila y que en ese valor yo ponga un valor de texto o de otro tipo o incluso vacío entonces la información la estamos agrupando en tablas cada dato se guarda en formato de filas y cada fila está construida por una o más columnas eso no suena tan mal y de hecho no lo es ahora por lo general las bases de datos las vamos a ir trabajando en dos momentos diferentes el primer momento es cuando las diseñamos y las creamos o sea cuando creas tus tablas y creas tus columnas y el segundo momento es cuando empiezas a insertar datos en esas tablas en resumen el trabajo inicial son tus tablas y las columnas y al final insertas datos y es aquí donde la mayoría de la gente se divide el trabajo donde mucha gente se pierde a veces es al diseñar o crear la base de datos porque eso se hace al inicio por lo general y la persona que trabaja metiendo los datos o administrando los datos o sacando información de la base de datos por lo general o es otra persona o si se dedicó a hacer el diseño inicial se le olvida porque por lo general esto es un proceso que se hace una o tal vez dos veces no el administrador de base de datos es el que se encarga de salvaguardar pues obviamente los datos pero también la estructura de la base de datos no nada más se encarga de sabes que quiero meter una información o proveeme de una información el administrador de la base de datos no solamente es el guardián de la información también es el guardián de la estructura donde va a caer esa información pero a grandes rasgos así es como funciona una base de datos primero la base de datos en ella definimos nuestras reglas para nuestros datos y en la siguiente fase nosotros introducimos y leemos datos muchas gracias eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima gracias